El conjunto de Santos Laguna está listo para afrontar un nuevo torneo, por cuarta vez bajo la conducción de Guillermo Almada. Es cierto que el director técnico siempre ha tenido al equipo entre los ocho mejores de la Liga MX desde que asumió el mando, pero tal vez el torneo Guardianes 2020 haya sido el que lo encontró con una producción más irregular, que se refleja en una fase regular con siete victorias, cuatro empates y seis derrotas, y la posterior eliminación en la reclasificación a la liguilla tras caer 3x0 ante Pachuca. Por eso ahora, tal y como dijo el entrenador, la idea es hacer más con menos. La explicación a esta fórmula se refleja en el proceder de los laguneros en el mercado de fichajes, sin incurrir en grandes gastos y dando lugar a la llegada de solo cuatro refuerzos. Como contrapunto, se apostará a dar mucho rodaje a jóvenes futbolistas con mucha proyección que vienen pidiendo pista, y que se formaron en las fuerzas básicas del equipo. También, hay otros dos futbolistas que si bien ya pertenecían a la institución, serán valiosísimos refuerzos y logran recuperarse al 100% desde lo físico y futbolístico, pues Santos no contó con ellos el pasado torneo. Hablamos del uruguayo Brian Lozano y el ecuatoriano Ayrton Preciado, con buenas sensaciones tras los amistosos de preparación. Con una última jornada de dos partidos ante un poderoso y siempre candidato como Monterrey, Almada aseguró que Santos Laguna tiene equipo para pelear por los primeros puestos. La primera oportunidad de demostrarlo le llegará este domingo cuando reciba nada menos que a Cruz Azul en Torreón. Fueron solo cuatro los futbolistas que llegaron para reforzar a Santos Laguna de cara al torneo Guardianes 2021. Desde Atlas de Guadalajara arribaron el delantero chileno Ignacio Geraldino y el mediocampista Jesús Isijara, quienes ya han tenido rodaje en los amistosos de preparación. Además, después de un intensivo trabajo de scouting, se decidió la contratación del delantero colombiano Juan Fernay Otero, jugador quien llegó proveniente de la amistez de la segunda división del fútbol francés. Por último, desde Tampico, Madero, arribó José Andrés Ávila. Dentro de las bajas, tenemos a cuatro futbolistas que dejaron el club, siendo la partida más resonante la del goleador Julio César Fuch rumbo al Atlas, con tanta mala fortuna para él y para los zorros, que esta misma semana sufrió una fractura de tobillo que lo dejará al menos tres meses fuera de las canchas. Además, también con rumbo a los rojinegros del Atlas, partió Brian Garnica, mientras que Gael Sandoval y José Carlos Van Ranking regresaron a las chivas de Guadalajara después de su préstamo. Con estas saltas y bajas, no es sencillo determinar cuál es el equipo de base que tiene en la cabeza Guillermo Almada, precisamente porque hay dos jugadores importantes como Lozano y Palacios, que tienen que volver a ponerse al 100% después de un largo periodo de inactividad, y porque su refuerzo más resonante, Juan Ferna y Otero, recién pudo hacer un par de entrenamientos con el plantel. Sí quedó claro que el entrenador apostará por dar mucho rodaje a futbolistas jóvenes, y allí aparecen nombres como los de Ronaldo Prieto, que gustó mucho por la lateral izquierda, Alan Cervantes, llamado a ser el dueño de la mitad de la cancha, y Olberto Osejo, a quien el propio entrenador llenó de elogios en su última rueda de prensa, por lo que la alineación de Santos para este 2021 estaría dado de la siguiente manera. En la portería, Carlos Acevedo, Ronaldo Prieto, Mateus Doria, Hugo Rodríguez y Jonathan Díaz en la parte defensiva. En el medio campo, pero más a la ofensiva, contaríamos con Braña Lozano, acompañado de Diego Valdés, Alan Cervantes y Fernando Corriarán, mientras que los encargados en el ataque serían Alberto Osejo y Juan Ferney Otero.